Hoy el encargado de impartir justicia será Jonathan Deotto, asistente número uno para Jonathan Griso, el número dos para Matías Nulli, cuarto árbitro Ramiro Meglio, da la orden Deotto, está jugando el Cava. La pelota la tiene Zacarías, a ver qué hace Zacarías, qué puede ser, pasa para Mariano de Tabaraya, está Mariano, llega con lo justo, va a cortar Marteo Figueroa, ahora tiro de esquina para Victoriano Arena. Saque de manos que va a realizar Leónel Duarte, juega Duarte con Zacarías, otra vez para Duarte, hacia atrás con Robles, pelotazo largo para Mariano, está habilitado ahí que está Gonzalo Pérez, a ver qué hace Pérez, dentro de Pérez, no puede, el despeje que le quedaba a Zacarías, que le luchaba a todas. Galiano, Galeano, toca con Puleyo, es Barrios, centro pasado de Barrios, la despeja Duarte, ahí está, se pegó, cuidado, Ferreira, Alan Ferreira, evitando el gol de excursionista. Va a pisar de Otto, va a mover Pérez y comienza el segundo tiempo. Aquí aparecía Manberti, juega Manberti, lo sacaría, se evitó la Ramírez, la pierde y se viene la contra para excursionista. Avanza Puleyo, engancha Puleyo, no puede romar y a ver qué hace Puleyo, toca para Mariano Figueroa, ahí está. Manberti, la gana Puleyo, va con todo, no lo puede, y aquí avanza solo Mateo Figueroa, va a quedar cara a cara con Ferreira, ahí está. Gol de excursionistas, canse local, cambio de frente para Puleyo, centro de Puleyo, penal. Penal, penal, cobró de Otto, dice que termina impactando en la mano de Matías Rodríguez, no dudó de Otto. Habrá penal para excursionistas. Galeano de penal, dice que en 18 minutos de este segundo tiempo, ahora Victoriano Arenas, cae por dos tantos contra cero. Aquí la lucha Gonzalo Pérez, despejaba Siena, pelotazo largo para Puleyo. Atento que sale corto Ferreira, ahí está Puleyo. Gol de excursionistas. Se durmió Ferreira, salió tarde. Fuleyo, no perdonó. Y dice que en 32 de este segundo tiempo, ahora Victoriano Arenas cae 3 a 0 frente a excursionistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!